El río atraviesa la centenaria ciudad de Auxiang, cubierto por hermosos puentes. Al sur del río se encuentra el área de residencia, mientras que los mercados se localizan al norte del mismo. Debido al transporte eficiente de agua, Auxiang había sido un centro importante para el algodón, telas y oficios de arroz por varios cientos de años. Sus pobladores han heredado las tradiciones culturales, entre las que se encuentra Xe Bai Tang, que elabora un caramelo dulce y crujiente. Shen Jin Bing es uno de los sucesores del Patrimonio Cultural y Material de Representación en el condado local. Él prepara el dulce a base de una mezcla de azúcar blanca y maltosa, que se funde justo después de tocarlo con la lengua. Es uno de los aperitivos tradicionales locales. Lo hice por mí mismo, el sabor es bueno, no va a pegarse a los dientes. Shen Jin Bing nunca ha dejado de hacer este dulce local desde que tenía 13 años, y ahora cuenta con 81 años. Durante las últimas décadas, cada día hace el dulce él mismo, y cuando se trata de las vacaciones, la cantidad de dulces que tiene que hacer es bastante grande. Tienes que estar concentrado cuando lo estás haciendo. Debes tener un buen control del calor. Un poco más o menos calor arruinaría el sabor. Disfrutar del sabor de este tipo de dulces es el recuerdo más dulce de su infancia. Ahora Shen Jin Bing ha enseñado su arte a los jóvenes locales, y el mayor deseo de Shen Jin Bing es pasar esta tradición cultural y alentar a más jóvenes a participar en esta cultura. Con información de la oficina en Seixian, China, Noticias Xinhua.